Bien, 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 gracias. No, no, esto... Bueno, vale, 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 vale. Bueno, pues, sí, me voy a sentar, me voy a sentar porque vamos a recibir esta noche a un personaje, a una persona, entrada en años, y que tiene algo muy interesante que contarnos. Con ustedes, desde Alcafrán, Blasa, Blasa. Sabemos que Blasa conoció a los Beatles. ¿Cómo fue esto? Cuéntenos. Bueno, yo conocí a los Beatles y los Beatles me conocieron a mí por la relación centrípeta. Sí. O sea, las gallinas que entran por las que salen. Lo que yo te doy era un té con té. Un té con té. Un té con té. Un té con té. Bueno, era. Bueno, los Beatles. ¿Conoció usted a los Beatles? ¡Que sí, que sí! Ya te lo he dicho antes. Entonces, bien. Pues que antes sí y ahora no. Sí, esto... A lo mejor es que antes sí. A lo mejor es que antes sí y ahora no y yo sin saberlo. No, esto... Yo creo que usted empieza a conocer a los Beatles justo a los años 60 cuando los Beatles se van a la India. ¿Pero qué se van a la India? ¿Qué se van? Esos son mentiruzcos de la gente. Mentiras. No se van a la India. Se vienen alcafrán a mi pueblo. Allí. Y allí es donde permanecen. En la mi huerta se tiran como cinco meses. Allí, escardando y arrancando rebollinos. Y entonces es cuando componen el álbum Blanco y Sargento Pimienta. Bueno, lo que sí es algo que es el tema que hoy nos ocupa es que dice usted que los Beatles copiaron canciones suyas. No, no es que lo diga yo. Yo no he dicho na'. Yo no he dicho na' que no haya tenido que decir en su término adecuado. No he dicho na'. ¿He dicho yo algo? No. No. Se puede decir. No se puede decir. Se puede pensar. Sí. Yo lo que no me explico es por qué le copiaban exactamente. Por el ansia rota. Por el ansia. El ansia. El ansia. Porque Paul McCartney no tenía bastante. ¡Topa mí! ¡Topa mí! Un día lo cogí allí en la alacena. Lo cogí metiendo la mano a los chorizos. Porque, claro, le gustaba mucho la matanza. Sí. Y un chorizo, había cogido nueve o diez chorizos en una bolsa. Digo, ¿pa' qué tanto ansia rota? ¿Pa' qué? Si te van a sentar mal. Y de ahí vino que una vez, en plena gira, que yo no sé por qué trabajaban tanto, Paul McCartney hizo el Misterial Magic Tour, ¿eh? Que nadie de sus compañeros le dijo, no, que ya hemos trabajado mucho. No, venga, a por más. Bueno, aquí hay otra cosa y es el juicio que tuvo usted con Yoko Ono porque decía que Yoko Ono no era japonesa, ¿no? ¿Yoko Ono? ¿De qué va a ser japonesa? ¡Era de Albacete Operá! Vayamos a lo que es el tema de las canciones. Por ejemplo, nombres de canciones. Tengo aquí que dice que la canción de Obladí, Obladá... Sí, la canción de Obladí, de Obladá, esa me la copiaron. Esa lo saben ellos que me la copiaron. Obladí, Obladá. Como ellos no sabían castellano, entendieron algo de lo que yo le decía a mi marido. No es Obladí, Obladá, es yo la vi, Obladá. La camisa que se la puse en la silla. Y la vi, Obladá, allí. Sí. Bueno, Blasa, se nos acaba el tiempo, se ven ustedes, el directo a la televisión. Y creo que viene usted acompañada de un documento que refleja muy bien esa... El vídeo que yo grabé de Yo la vi, Obladá. Yo la vi, Obladá. Es la verdadera versión. Dentro vídeo, hermoso. Como mi difunto yo no he vuelto a ver Hombre más cansino y pertinaz Con una camisa se oceco una vez Y hasta que no se la planché no tuve paz Yo la vi, Obladá, en una silla Y la plancha le apliqué Y al estar él también en la silla Las carnes le calcine Fíjate que estando todo churruscao Me decía un estarruga Si es que pa' torcerle la camella Él tú le tenías que partir el costillar Yo la vi, Obladá, y con la plancha Al rojo vivo planché Y él quedó, Obladá, y con la plancha Marcado como una res ¡Qué gusto me quedé al verla doblada!